Ay, ok. Allá vamos. Hola bebés, ¿cómo están? Eme aquí un día más en este bello canal. Espero que todo esté en su casita, viendo este video desde la comunidad de su cama, sillón, escritorio, baño. El día de hoy vengo con un tema que ha estado en mi cabeza y en mi conciencia mucho tiempo. Y me surgió la idea de por qué no hablarlo con ustedes, porque yo sé que ustedes también abren mis horizontes y mi perspectiva en muchas cosas. Intercambiemos opiniones y analicemos un tema que me parece muy relevante para estos días. Y sí, como ven en el título, se trata de las lesbianas de TikTok. Suena muy bobo el decir que quiero analizar este tema, pero es que es una situación, o sea, es una situación en serio. Y yo me estoy dando cuenta porque yo no existía en TikTok hasta hace como un mes. Y créanme que es un mundo nuevo. Digo, sí, me considero joven, pero no tan joven como para ser experta en lo que sucede en TikTok, obviamente. Antes de avanzar con este video, les recuerdo, se suscriban, únanse a esta bella comunidad y denle click a ese botón de suscripción. Pues miren, TikTok es una red nueva como tal, no lleva mucho tiempo allá afuera. Empezó siendo como esta onda de música y cantar y bailar y perrear y cosas así, pero era como esta que era Musical.ly o algo así. Cambió un poco en su esencia, digamos, como red social. Muchísima gente ha entrado. Inició, como bien les acabo de decir hace unos momentos, con personas jóvenes. Tiene contenido muy diverso y de muchos tipos. Entonces yo creo que por eso mismo su público y sus usuarios se han diversificado con ella, ¿no? Con la app. Pues evidentemente entre todo este mundo diverso hay gente LGBT porque obvio estamos en todos lados. Y en particular se han hecho muy, muy famosos estos TikToks con mujeres LGBT. De verdad hay cuentas de mujeres LGBT que son muy, muy populares, que tienen muchísimos likes, muchísimos comentarios, muchísimas reacciones. De hecho, recuerdo hace como medio año se hizo viral el TikTok de una chica en traje, también muy famoso. Y así, o sea, se han hecho como algunos virales. Y bueno, me puse a pensar qué es lo que nos gusta tanto de las lesbianas de TikTok. Porque de verdad es un fenómeno. Es un fenómeno como se indica en este título. Quiero analizarlo un poco. Ok, principalmente hice una encuesta en Instagram con todas ustedes que me siguen. Donde les pregunté que si ustedes eran consumidoras de este contenido llamado las lesbianas de TikTok. El 94% de las que respondieron me dijeron que sí y solo el 6% que no. Esto, para empezar, es importante. Pues sí es una mayoría considerable. Y a su vez puse una cajita donde les preguntaba por qué. ¿Por qué sí las consumen o por qué no las consumen? Evidentemente me dijeron que son bonitas. Me dijeron que son divertidas. Me dijeron que mostraban calidad humana. Me dijeron que las hacía sentir mejor con ustedes mismas porque ellas eran felices. Entonces como que veían algo de esperanza para sus propios casos. Me dijeron que eran entretenidas y que era un contenido distinto. Creo que así como a grandes rasgos puedo coincidir en algunos de estos puntos. Porque como ya les dije, sí he estado en TikTok un tiempo. Y sí me he dado cuenta de ciertos factores que son como comunes en todas las cuentas. Pero, pues, ¿por qué no? Hagamos un ejercicio. Y vamos ahorita a reaccionar a un par de estos videos. Que se rigen bajo el hashtag de lesbian. Que es como el más popular. Voy a quitar la grabación de mi teléfono. Y voy a usar el sonido de la cámara. Entonces no se extrañen si cambio un poquito. Ok, ya estoy en TikTok y entré al hashtag de lesbian. Que tiene ni más ni menos que 4 billones de vistas este hashtag. Como podemos ver tenemos muchas, muchas lesbianas aquí. Miren, la Pau Quintero que anda en popular. Muy bien, tú muy bien, amiga. Entonces, pues, vamos a reaccionar a algunos. Y vamos a ver si estos factores que nos dicen las personas que tienen estas cuentas son reales. Concordamos o no. ¿Va? Describe muy bien lo que digo. Ok. Baile, ok. Ah, mira. La Mariana. Ok. 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 Segundo TikTok que me sale de ella. Uy, ese sonido no me gusta. Estos me gustan mucho, los del ángulo. Voy a hacer uno ya. Todos lo entendemos. Wow, grandes cejas. Grandes ojos en general. Ok. Ok. Ok, una historia por completo. Claro, obvio. Romanticismo al máximo. How cute. La Pau. Lo puedo confirmar, amigos. Eso sí lo puedo confirmar, si me siento así. No, 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 no. Le voy a dar like esto. Lo voy a seguir a esta persona solo por eso. No, 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 no. Open up the safe, bitches got a lot to say. Pussy in your face, that'll put you in your place. Oh, seven letters on the play. Fuck you on the brain. No. Fuck. Gran camisa, no más la quiero Ay, me da miedo que se les haga una movie Ya fue suficiente de análisis Si quieren que reaccione a ciertos videos O a ciertas cuentas o lo que sea Pues díganme, ya saben que yo Estoy feliz de reaccionar a cosas de internet Me encanta hacerlo, entonces cuando quieran Ok, ahora sí va mi momento de opinión Ay, ok Allá vamos Bien, la verdad es que la primera cosa que he notado Es que en efecto la mayoría Buscan este factor De verse guapas De verse atractivas, de ser sexys De tener esta como big big energy Que es como dominante Como de te voy a dar todo el amor Que tú necesitas bebé, así Y está bien, o sea creo que es momento En esta vida y en la historia Del mundo que las mujeres LGBT Pues nos empoderemos y nos sintamos Atractivas y nos sintamos guapas y bonitas Y todo, o sea eso me parece increíble También hay mucha comedia LGBT Y esto en realidad es un factor nuevo O sea es algo que en stories Como a quien tratamos de poner Como nuestro tipo de contenido Personalmente desde hace mucho tiempo Yo pongo cosas, sí serias Pero también pongo tonterías Y lo que tú quieras Entonces creo que está padre Que esto se haya potencializado en TikTok No creo que muchas de las personas Que estén en TikTok Sean específicamente comediantes O gente que se dedique al humor Y eso está padre Que cualquiera pueda hacer comedia Justo hablaba con alguien hace poquito Que me decía es que está padre Porque ahí puedo generar contenido lésbico Y es más fácil que la gente me entiende O sea estoy más segura De que la gente lo va a entender Entonces esto es bastante importante Me gusta mucho también Obviamente esta situación pues deriva En que la gente puede ser libre Libre de ser quien ellos decidan O ellas decidan Eso creo que es de lo más valioso De TikTok si le podemos sacar Como esta perspectiva más profunda Que es que justo es una red social Donde puedes ser quien tú quieras Libremente Y la verdad es que yo sí he visto Como comentarios de En varias cuentas LGBT Casi no hay hate O sea de verdad como que TikTok si es más Es más acertado Como en los videos que te presenta O en las sugerencias que te da Entonces eso me parece ultra bueno Es creo que lo que más rescataría De todo esto Y como dicen esta chica Que me escribió Que se siente mejor al verlas Es también vital En estos momentos Que digas No pasa nada Todo bien O sea todas Somos diferentes Pero a la vez Hay alguien como tú allá afuera Y se le está pasando muy bien Posando con su novia Y otro punto importante A mencionar Es que Sí hay más menores de edad Y esto creo que Sí se diferencia mucho De otras redes Y esto me lleva A mencionar Hechos A considerar Que tienen que ver Con esta red Y que tampoco podemos olvidar Como en toda red social Todo lo que vemos en TikTok Pues son videos De 15 segundos No pueden creer Todo lo que ven No pueden creer Que una Por ejemplo Una relación es perfecta Por un TikTok Que suben bailando O dándose amor Si estás actuando En alguna situación No puedes creer Que esa persona Ya pasó por eso O que el consejo Que te da es real O sea Tenemos que estar Como muy conscientes De que TikTok Sí es una red Para entretenernos No es una red Para mandar Como mensajes importantes O activismo O así O sea Podrías intentarlo Pero dudo mucho Que funcione Tan efectivamente Como en toda situación De comedia Está bien Generar chistes Generar bromas Simplemente Pues ser muy sensibles Con los temas Que necesitan Esa sensibilidad E insisto Que se siga Haciendo contenido LGBT Otro dato Que quería Quería comentarles Es que Pues así como Vemos a muchas personas Que actúan De ciertas maneras Debemos de recordar Que todas son personas reales Que todas Todas esas personas Existimos en el mundo real Entonces Cuidar nuestros comentarios También como Lo mismo En toda red social Porque a veces Creo que Idealizamos mucho A las personas Que vemos en redes Y no nos ponemos A pensar Pues en que hay Todo una historia Toda una vida Detrás de eso Entonces Solo seamos respetuosos Como siempre Ese creo que Consejo se los voy a dar En cualquier tipo de situación Y en cualquier red social Y finalmente La mayor reflexión Que he tomado Es que Sí Puede ser una red Un tanto banal Un tanto trivial Pero es muy cierto Que el contenido Que se hace ahí Es súper diferente Es súper diverso Y al mismo tiempo Que todas las demás plataformas Está dando una visibilidad A la comunidad LGBT Que es necesaria Es justa Y es bien merecida Entonces De verdad Les aplaudo mucho A todas las personas Que hacen contenido LGBT En cualquier lugar Obviamente Todas debemos ser responsables Con el contenido Que ponemos allá afuera Y eso también Siempre se los voy a repetir Pero se los aplaudo muchísimo De verdad Me da mucho mucho gusto Que cada vez haya más gente Afuera del closet Más gente Que hable acerca de estos temas Aunque sea por TikTok Y la gente que lo consume Pues también Padrísimo Que le den apoyo A todas estas personas Que están siendo creativas Y están haciendo algo Con esa creatividad Que nos da visibilidad Y nos ayuda a todos Y a todas Creo que eso sería todo Por mi reflexión La verdad es que yo soy Medio grinch Y a veces Suelto comentarios Medio sarcásticos En contra de TikTok Pero aún así estoy ahí Aún así lo consumo Y aún así tengo Tengo la objetividad De decir que Tiene muchas ventajas Y tiene muchas cosas buenas Entonces Si quieren Si gustan Si les encanta La idea De verme hacer el ridículo A veces Ya saben Estoy en TikTok Estoy en Instagram Estoy en Twitter Y estoy aquí Gracias por ver este video Una vez más Se los agradezco mucho Denle like Si les gustó Denle like Si consumen TikTok Y creo que eso sería todo Por mi parte del día de hoy Quédense en su casa No salgan Si no tienen que Esto solo es válido En este tiempo de cuarentena De 2020 Por si ves este video En otra época de la vida Les amo Yo soy Brenda Y nos vemos en el siguiente video Y nos vemos en el siguiente video